Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal KairiCat, espero que estén muy bien todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, es un tag, es un tag acerca de qué maquillajes indispensables tengo en mi mochila o en mi cartera, no sé si hay ese tag, pero bueno, y si no hay, a qué inventarlo. El maquillaje que siempre llevo en la mochila son unas cuantas y ahora no. Ese es todo el maquillaje que tengo. Y pues empecemos con las baldes, los polvos compactos. En sí, a mí no me gusta tener base porque creo que es un poquito pesado para el día a día, así que solamente tengo polvos. Y son tres polvos que tengo en una mochila, no sé por qué. Para que me dé color, tengo este de acá, que es de Maybelline Pure 3D, o Pure 3D. Dice que tiene protector solar de 20 FPS. Me gusta porque da bastante color a mi piel. Entonces, este, el color, es bien oscurito y como que le va a mi piel, ¿no? Tiene espejito, tiene su esponjita, es por eso que también me gusta. Luego, si no quiero que dé mucho color o quiero que me haga un poquito blanquita, uso esta de Assepsia. Este también tiene un polvo compacto que tiene colorcito, pero es más claro. Este es el polvo. Cuando quiero algo para Catrice, bueno, para translúcido, tengo este de acá, que es de Catrice, Bright and Fine. No aporta color y es de este. Es transparento. No tiene nada de color. Con respecto a los rubores, solamente tengo uno y es de Essica, Granate Rose. Me encanta este rubor porque con un poquito ya estás hecha. Así es el rubor, me gusta bastante. Pigmenta muy fuerte. Me encanta, pero lo que sí no me gusta de este es que se... Les cascara, van a ver ahora. No sé si ven, ahí está, ahí está, un poquito de mi rubor. ¡Oh, por favor! Y bueno, ya me manché todo con el rubor que se ha despilfarrado. Con respecto a los ojitos, cuando quiero ponerme en la línea del gatito o estar más atrevida o algo por el estilo, uso esta que ya saben que es una de mis favoritas, Avon Glimmer Stiff for Eyes. Esta es retrácta. Es de este tamaño, me gusta muchísimo porque dura bastante. Con respecto a las pestañas, pues tengo este que es uno de mis favoritos y ya lo saben, si no han visto los videos anteriores, saben que es uno de mis favoritos. Es el I Love Extreme. También me encanta muchísimo porque me las alarga bastante y me las encurva si es que no me las enchino o no me las rizo. Me encanta. Con respecto a los labiales, sí tengo una gama alta, bueno, varios colorcitos para poder elegir. Y tengo estas de D-Makeup. No sé si la van a poner. Ahí está. Estas son las de D-Makeup. Me encantan bastante. Son labiales líquidos que secan en mate. Cuando estoy así como que quiero estar atrevida conmigo misma, me llevo esta de So Danger. Si quiero estar un tanto arregladita, pero no tanto, me llevo esta que es Truss. Y si quiero estar un poquito así para el día, diario, siempre llevo esta. Este es mi labial favorito. El labial que siempre tengo que usarlo, siempre lo uso y hasta ahora lo tengo usado y ya está aquí. Me encanta bastante este labial. No sé. Se llama Lolita, si es que no lo dije. Ahora, cuando ya exagere bastante con los labiales mate en líquido, que secan, bueno, que son líquidos y secan en mate, pues llevo a este, que es la barrita. Me encanta también porque es mate. Aunque aún así no protejo bien mis labios. Bueno. Este labial me encanta. Este es el Mauve... Mauve Mater. Mauve... Mauve Mater es. Su grado de pigmentación es muy fuerte. Me encanta bastante. Como ven, ya le he dado bastante uso a esto. Esos son todo el maquillaje que tengo en mi mochila. Es bastante. Ahora que veo, es bastante. Pero son como gamas muy, muy grandes para que pueda, no sé, salir de imprevisto. Cuando estoy desarreglada y quiero ponerme un poquito bonita. O porque, así como este caso, el profesor no vino y no sé qué hacer. Y como estoy con la cámara puesta, pues, no. Hay que hacer un video para que indicar. Espero que les haya gustado muchísimo. Conmigo será hasta un próximo video. Espero que les haya gustado, como ya lo dije. Recuerden, comenten, suscríbanse y conmigo será hasta un próximo video. Espero. Ay, hoy día me he olvidado traer la brochita. Así que imaginemos que esté la brochita acá. Chao. Bye.